Una familia se reunieron para celebrar la vida de un médico que sirvió la comunidad de Hialeah. Que una, dos y tres. La ciudad de Hialeah rendió homenaje a Dr. Efraín Cámara. Hialeah nombraron la calle en frente de su oficina, Dr. Efraín Cámara Wey. Le damos las gracias con todo corazón por estar aquí con nosotros. Los queremos tanto a ustedes. Familiares y amigos recuerden su compasión por sus pacientes. Cada vez que llegaba un paciente, a él no le importaba el dinero, no le importaba el seguro, no le importaba de dónde venía el paciente, él siempre abría las puertas y era médico. Y siempre estuvo con los pacientes desde el día uno hasta el último día. Muy emocionada con este reconocimiento que le ha hecho la ciudad de Hialeah a mi querido hermano. Él fue uno de los mejores médicos que ha tenido en Hialeah. Trabajó muy duro durante muchos años. Esta demostración de este público lo puede decir una persona buena, humana, como ese, no existirá otra. Perdonen mi emoción, pero es que esto es muy grande para nosotros. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. La comunidad, la familia del doctor y pacientes estuvieron presentes en este homenaje dado en honor al doctor. Si quieres buscar una persona que represente tu nombre de familia, padre, esposo, hermano, doctor Cama. Su memoria vivirá para siempre. Para Hialeah TV 77, les informó Elizabeth Nickerson.